¿Qué tal amigos de Cibernauta? Mi nombre es Cieno Martínez y está en su programa favorito, su programa Nutribella. El día de hoy vamos a platicar acerca de un suplemento muy importante que se llama valina con magnesio. Valina, que es un aminoácido y magnesio, que es un mineral, vienen juntos en una cápsula. ¿Quiere conocer acerca de sus propiedades? Acompáñenme. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de este excelente suplemento que es valina con magnesio. Son cápsulas, es un suplemento que viene en cápsulas y que podemos nosotros tomar, pero ¿para qué? Bueno, hay que conocer primero qué es este nutriente. Valina, un aminoácido, un aminoácido esencial, no lo podemos fabricar como otros aminoácidos que fabricamos en nuestro cuerpo. La valina es un aminoácido que fabrican las plantas y tenemos que consumirlo, no lo podemos fabricar. ¿Pero para qué lo consumimos? ¿Para qué lo ocupa el cuerpo? Bueno, de entrada, es muy importante para la fabricación de la energía. Si nosotros somos capaces de pensar, de movernos, de comer, de hacer todo lo que queramos, es gracias a que nuestro cuerpo está fabricando energía. Y valina, este aminoácido es importante para esa fabricación, para utilizar la energía en lo que nosotros queramos. Hacer algún deporte, pensar, comer, todas las actividades cotidianas, incluso de las que no nos damos cuenta, como por ejemplo, que el corazón esté latiendo, que el cerebro esté funcionando. Bueno, varios procesos automáticos dependen de esa fabricación de energía. Por lo cual, si no tenemos valina, si no tenemos este aminoácido, ¿qué va a pasar? No vamos a tener la suficiente energía, nuestro rendimiento va a ser muy pobre, no vamos a podernos concentrar o aprender cosas nuevas, es decir, va a bajar mucho nuestro rendimiento, tanto físico como mental. Por eso necesitamos valina. Si usted se ha identificado en esa situación donde siempre está muy cansado, pues quizás sea porque no se está nutriendo de la manera adecuada. Y esto es porque la mayoría de nosotros siempre comemos lo mismo. Siempre nos gusta tal alimento y no salimos de esos alimentos, ¿no? Entonces, muy poca gente se preocupa por lo que va a comer el día de hoy. Por ejemplo, piensa, hoy voy a comer carne blanca, mañana carne roja, mañana frutas, mañana vegetales, mañana semillas y así sucesivamente, para obtener una gran gama de nutrientes, una variedad. Pero muy poca gente hace eso porque quizás están obligados a comer en el mismo lugar o no tienen, digamos, la curiosidad o el conocimiento de saber qué nutrientes hay, en qué alimentos y demás. Pero bueno, aquí la valina ya vemos que es algo necesario para que tengas energía, para que tengas fortaleza y la necesitas consumir. Pero también es algo muy importante para la regeneración celular. Quiere decir que los tejidos se regeneren. Una vez que ya tienes energía para hacer tus actividades y ya al final del día, pues tú hiciste muchas cosas, ¿verdad? Pero tu cuerpo se desgasta. Nuestro cuerpo no es eterno, no es una máquina que podamos utilizar todos los días sin pagar un precio. Nuestro cuerpo, como cualquier cosa en el mundo, lleva un ciclo, lleva un desgaste. Mientras más actividades tengas, tu cuerpo se va a desgastar más. Ahora, la valina participa en el proceso de regeneración celular. Sí, nuestro cuerpo se desgasta, pero tiene la capacidad de regenerarse y así mantenerse saludable. Pero para que ese proceso de regeneración se lleve a cabo de manera correcta, necesitamos este aminoácido de valina. Porque hay personas que precisamente tienen un día muy ajetreado y no se recuperan, sino hasta dos, tres días después ya se vienen medio recuperando. ¿Por qué? Porque su tasa de regeneración celular no es la óptima, no es la mejor. Necesitamos nosotros recuperarnos rápido de cualquier enfermedad, de cualquier actividad física, de cualquier actividad mental, del estrés, que es una actividad mental que nos causa mucho desgaste. Sí, hay personas que se estresan hoy y el coraje, el susto, la depresión les dura toda la semana porque no se pueden regenerar, no se pueden armonizar o estabilizar de manera rápida. ¿Cómo lo vamos a lograr? Tienen una cantidad suficiente de este aminoácido llamado valina. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hace la valina? La valina te da energía, te ayuda en la regeneración celular y muchas otras cosas. Por ejemplo, te ayuda para ciertas hormonas. La fabricación de insulina, para que el hígado esté libre de toxinas. La fabricación de bilis también es importante y se presenta gracias a este aminoácido llamado valina. Y sobre todo, la valina es para el cerebro, musculatura, músculos, tejidos conectivos. Entonces, prácticamente, es un tónico, es un nutriente que le va a dar fuerza a tu musculatura y a ciertos órganos que dependen de este aminoácido. Te va a dar mucha energía y la capacidad de la regeneración celular. Hay que consumirlo. Y más, si viene acompañado, viene haciendo mancuerna con este mineral también muy importante llamado magnesio. ¿Qué les parece si platicamos de este mineral regresando del corte? Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda. El ángel de tu salud. Bien amigos, ya estamos de vuelta. Y entonces, ahora platiquemos acerca del magnesio. Un mineral, un elemento vital para la vida, muy importante. De hecho, pues la clorofila en las plantas, la que realiza la fotosíntesis, una de sus bases es el magnesio. Y bueno, pues gracias a eso, las plantas pueden crecer, desarrollarse, tener energía y nosotros aprovecharlas, consumirlas, como todos los demás herbívoros, para que se dé esa cadena de nutrientes. Bueno, dentro de nuestro cuerpo, el magnesio también es muy necesario. El magnesio, la mayoría de este mineral se encuentra en los huesos, pero también se encuentra en los músculos, se encuentra en la sangre, se encuentra en el cerebro, porque realiza muchas otras funciones. Es un mineral especialmente que se encuentra en el músculo para permitir su movimiento. Incluso el músculo cardíaco, el corazón, necesita de magnesio. Cuando no tenemos magnesio, ¿qué pasa? Los músculos empiezan a atrofiarse, no se regeneran, se hacen muy débiles el corazón. Va a haber algunas arrimas cardíacas, que el corazón late más lento, más rápido, por falta de este mineral. Además, el magnesio ayuda a fijar otros minerales, como son el calcio y el fósforo. Ayuda a que el cuerpo los aproveche con mayor facilidad. Y también en el cerebro actúa en la fabricación de neurotransmisores y neuromoduladores. ¿Qué quiere decir? Que el magnesio a nivel de nuestro cerebro, a nivel mental, lo que va a ocasionar es una relajación. Que la persona pueda combatir el estrés, combatir el insomnio, combatir esos estados emocionales muy extremos, como un ataque de celos, como un ataque de la persona que es muy violenta, un ataque de tristeza. Bueno, para ese tipo de personas que tienen emociones muy drásticas, hay que buscar un punto medio, un equilibrio, que las emociones no nos dominen, sino que nosotros dominemos a esas emociones. Y eso se logra con estos neurotransmisores, que el cuerpo mismo tiene que fabricar, pero lo hace en base a ciertos nutrientes. Necesita la materia prima. Y una de esas materias primas es precisamente el magnesio. El magnesio nos va a ayudar a que los neurotransmisores se fabriquen de manera correcta para que nuestro funcionamiento mental sea tranquilo, sea una persona usted segura, relajada, creativa, y que no sea dominado por esas emociones tan extremas de tristeza, de violencia, de celos y demás. Entonces, aquí tenemos esta mancuerna, lo que es el aminoácido llamado valina, con el mineral llamado magnesio. Valina con magnesio al momento de tomarse juntas, ¿para qué nos pueden ayudar? Bueno, entonces decíamos, la valina nos proporciona mucha energía física, ¿verdad? El magnesio mucha energía mental, pero todo regulándose, para que no haya un problema como aquellas bebidas energizantes que te tomas, te dan mucha energía, pero te ponen muy ansioso y hay temblores y dolores de cabeza y la presión se dispara. No pasa eso con este suplemento, valina con magnesio. Además, por el magnesio ayuda mucho al control de la presión arterial y por la valina ayuda mucho al control de la glucosa. Entonces, es un suplemento apto para diabéticos y para hipertensos, que les va a proporcionar un mejor control de estas enfermedades crónico-degenerativas. Inclusive, la persona que sufre de artritis, que es otra enfermedad crónica, bueno, pues también va a encontrar más desinflamación, más flexibilidad, pues va a recuperar un poquito más esa capacidad de movimiento con este suplemento, valina con magnesio. Recuerden que tiene la actividad regeneradora celular, por lo cual, pues ese problema donde se va desgastando, la articulación va presentándose un inflame y un desgaste, pues se va a ir retrasando, porque este suplemento, valina con magnesio, es antioxidante. Significa anti-envejecimiento, sobre todo en las personas, pues, que tienen este tipo de enfermedades crónicas o algún tipo de adicción hacia el cigarrillo, hacia el alcohol o hacia los fármacos, porque también los fármacos causan un desgaste y un problema ya se hepático o renal. Entonces, valina con magnesio lo podemos utilizar para la regeneración celular en enfermedades crónico-degenerativas, para ayudar a que se estabilicen, se controlen mejor. Y, bueno, también es muy popular para las personas con gastritis, con colitis, con reflujo. Combate la acidez, el exceso de acidez a nivel intestinal. Combate el estreñimiento, también es excelente para regenerar la flora intestinal. Entonces, en el tubo digestivo es uno de los mejores. Y para los deportistas, no se diga. Sobre todo porque estimula la regeneración del músculo que estás trabajando, el crecimiento del mismo y te da la energía para soportar esas rutinas de ejercicio. Entonces, para los deportistas, para los que tienen problemas con el sistema digestivo, problemas de osteoporosis, problemas de huesos, artritis, problemas de enfermedades degenerativas y si no, simplemente recuerda, es un nutriente que todos necesitamos consumir. Es un nutriente vital, lo necesitamos. Entonces, si lo quieres tomar simplemente para nutrirte, recuerda tomar dos cápsulas de valina con magnesio por la mañana, en el desayuno, antes de los alimentos. Y si ya lo vas a utilizar como coadyuvante de alguna de estas enfermedades o trastornos de los que estuvimos platicando, utiliza dos cápsulas antes de cada alimento, tres veces al día. El tiempo con dos meses, dos meses de tratamiento y bueno, con esto ya estaremos nosotros mejorando mucho nuestra calidad de vida y algo muy importante, dándole los nutrientes que el cuerpo de por sí ya necesita. Este es el suplemento que les traigo el día de hoy, la sugerencia del día, cápsulas de valina con magnesio. Mi nombre es Sino Martínez y fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.